Nimio rebote tras la debacle del lunes Acciona encabezó los ascensos con una subida del 2,42%, el peor fue IAG, que retrocedió un 3,54% rebote mínimo y no completamente extendido después de una sesión, la de ayer, en que los miedos a una guerra comercial cotizaron muy mal a nivel global, con pérdidas generalizadas de un 2%, de media, o incluso superiores. Las declaraciones de Peter Navarro, asesor comercial de la Casa Blanca, pudieron contribuir a tranquilizar al mercado ya desde el cierre americano del lunes, dado que mostró una postura más tranquilizadora sobre las restricciones a La inversión en tecnológicas americanas por parte de compañías participadas a partir de un 25% por capital chino, que fue la nueva bomba de la guerra comercial que lanzaba ayer la administración estadounidense. Pero el mercado necesita más claridad y certidumbre sobre la cuestión. Por eso, como apuntaba Sheila Patel, de Goldman Sachs Am, en una entrevista con Bloomberg TV, los inversores se han vuelto más cautos, en el viejo continente, el IBEX 35, con su parco avance del 0,2%, se colocó entre los mejores para dar un último cambio en los 9.637,4 puntos. La sesión fue de altibajos para el selectivo español. Así, marcó máximos del día en los 9.700 puntos poco antes de las 11 y media de la mañana, para una hora después estar a punto de entrar en números rojos. A partir de ahí y hasta el final del día, estuvo oscilando entre los 9.620 y los 9.680 puntos. Cerró prácticamente en el punto medio entre un nivel y el otro, al selectivo español le ganó el C20 de Lisboa, que se apuntó un 0,79%, mientras que el FTS 100 británico ganó un 0,61%, el DAX alemán. Sin embargo, fue el peor de todos al terminar a la baja, con un retroceso del 0,29%, el CAC 40 francés se dejó un 0,05%, los índices de Wall Street, al cierre de las bolsas europeas, se anotaban alrededor de un 0,20%, en los mercados emergentes. China entraba en fase bajista. Ante la preocupación sobre su habilidad de hacer frente a una guerra de divisas, ACCIONA, el mejor, IAG, el peor en el selectivo español, ACCIONA lideró los ascensos con una subida del 2,42%. Después se colocó gas natural, que se apuntó un 1,62%. Técnicas reunidas, Iberdrola, Melia, Enagás y Aena avanzaron más de un punto porcentual, entre los grandes valores. También reseñable es el avance del 0,99% de BBVA, mientras que Inditex subió un 0,78%, Repsol, un 0,58%, y el Santander, un 0,37%, en rojo. IAG fue el peor, con un descenso del 3,54%. Después se colocó Siemens Gamesa, con un retroceso del 2,17%. Grifols, Selnex y ArcelorMittal perdieron más de un punto porcentual, en el índice general de la Bolsa de Madrid. A Bengoa, A, encabezó las ganancias con una subida del 9%. A continuación, más energías, verdes, Solaria y Audax se anotaron un 6,28% y un 6,15%, respectivamente. En rojo, el peor fue Aperam, que se dejó un 4,08%, e inmediatamente después, OHLIG, que bajó un 4,03% el día de su junta de accionistas, y Sniace, que retrocedió un 4,02%, otra subida de las. Primas de riesgo en el mercado de deuda, subidas de los intereses de los bonos sobre todo en Italia, donde el rendimiento del 10 años pasó desde el 2,81% hasta el 2,89%, el de su comparable español pasaba del 1,34% al 1,39% y el del luso, del 1,82% al 1,87%. El rendimiento del título alemán se mantenía en el entorno del 0,33%, con ello, las primas de riesgo se ampliaron, la de Italia, desde los 249 hasta los 255, la de España, desde los 102 hasta los 105 puntos básicos, el euro perdía un 0,3% frente al. Dólar, hasta el nivel de 1,167 unidades, en el mercado de materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, avanzaba un 0,19%, hasta los 74,87 dólares, el de West Texas, de referencia en Estados Unidos, retrocedía un 4,43%, hasta los 68 dólares con 41 centavos. El mercado tenía que digerir dos cuestiones, por un lado, la previsión de una producción récord en julio en Arabia Saudí, por otro, la posibilidad de que Estados Unidos esté presionando a sus socios para dejar de importar petróleo de Irán desde el próximo 4 de noviembre.